Edwin, cortito, las sensaciones de un nuevo campeonato con Boca, ¿qué pasa por la cabeza? Nada, muy feliz, yo creo que agradecido con Dios por darme las oportunidades de ser campeón y bueno, toda esa gente creo que nos apoyó. El equipo ha pasado por un montón de cosas en las últimas semanas, pero pese a eso se fueron reponiendo, más allá por ahí los futbolísticos, no poder encontrar el rendimiento que tal vez esperan ustedes y el entrenador lograron el objetivo y son campeones de la Copa Argentina, ¿no? Fuimos campeones y eso es lo importante, veníamos luchando con muchas cosas y hoy se nos da una alegría para nosotros entrenar. Agradecido con Dios y por toda esta gente que siempre nos apoya. Bueno, feliz que sí, ahora va a ir acá, ahí está. La buena, seguimos.